Hola, yo no desperdicio agua siguiendo estas acciones. Yo cierro bien las llaves del agua con el azufre. Hola, yo me baño en menos de 5 minutos y así ahorro agua. Cuando lavo los trastes, no dejo correr el agua, cierro la llave. Hola, yo pongo cargas completas en la lavadora. Yo reutilizo el agua de la lavadora lavando los patios. No uso la bandera para lavar la bandeja, no uso la escoba. Yo detecto y reparo las flugas de agua en mi casa. Yo lavo mi auto con cubeta, no uso la manguera. Yo reporto las flugas de agua de la calle.